Arriba mi tío, que aquí vino a acompañarme esta noche Mi tío, mi tía Ay, te mando esta carta de luto Para decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre no es quita Más no creas que con falta necesitas Solo quiero que al ver la comprendas Ya se encuentra mi edad más quinta Y esta carta de luto te entrego Porque triste no duele el destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Y arriba la música Y arriba ella Al llegar en la carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Solo quiero pedirte un favor Cuando escuches sonar las campanas Cuando escuches sonar las campanas Desde lo que te aprende a la canción Yo no quiero que mires al cielo Yo no quiero que mires al cielo Y bajarme Porque Dios me mandó este camino Gracias